La Plata Amarilla 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 Sexy lady, tú me pones crazy, saca la fiera, hace calor, esta noche solo es tuya. Y a la luz de las velas, tú y yo y una cena, el calor nos eleva y otra dimensión. Eres pura candela, tú mueves tus caderas, me siento como Daniela, eres pecado de amor. Hace calor, hace calor, rozando tu cuerpo, mojado el sudor, hace calor, hace travesuras, solito los dos. Ella me descontrola, la, 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 es una abusadora, solo quiere bailar, ella me arrebata, la, 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 la. Súbete al cielo, me hace volar, hace calor, hace calor, hace calor, quítate el pantalón. Y por este lado tenemos de lleno a un camarero y a unos tiradores de globos. Chicos, ¿qué habéis hecho? Pues, tirad globos, tirad globos. Y los vais a mojar, ¿y a quién habéis lanzado el globo? Pues, a Adrián y a mi prima Yanira. Es cierto. ¿En qué consistía? ¿En que ustedes, por ejemplo, que sois del equipo control de aquel, le tiradais el qué? Los globos de agua. ¿Al camarero? Sí. ¿Y consiguiéseis qué? Tirar el vaso. ¿Lo habéis conseguido? No. Sí. ¿Sí o no? Sí. En la segunda parte. ¿Os lleváis el punto? Sí. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Estas mujeres te dicen sí, sí, si tienes el bling, bling y dinero chin, chin. Mr. Worldwide, the room being we seen. This is from all the baddest girls in the world that we've seen. And you know she gets down. That's why she's the baddest girl in town. Watch out. No hay nadie que se mueva como ella. La gente me dice que hasta un ciego puede verla. This girl is like, oh my God. Mira, mira, esta chica está que quema. The baddest girl in town. The baddest girl in town. The baddest girl in town. Todo el mundo sabe que yo no soy santo. Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto. Mami, ya tú sabes la jugada. Ahora toma una decisión, educa. No, mami, no soy un hombre en un mar. Para mí la vida es para gozar. Para mí la vida es para jugar. Eso vamos a vivir la vida y disfrutar. Baila. Déjame ver cómo tú mueves esa salla. Ella candela, fuego, falla. Mami got that up, great status. And she knows she the baddest. No hay nadie que se mueva como ella. La gente me dice que hasta un ciego puede verla. Tenemos a los pequeños intentando colar lo que son las colas de una piscina a la otra. Chicos, ¿cuántas colas hemos metido? Quieto, 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 quieto. Mira, acaban de pitar. ¿Cómo han ido? Bien. Bien. ¿Hemos conseguido meter alguna cola? Sí. ¿Os habéis mojado, no? Sí. ¿Venís cargados de fuerza para el resto de juegos? Sí. ¿Qué os parecen estos juegos? ¿Os gustan? Sí. ¿Por qué? No me digáis todos sí. ¿Por qué os gustan los juegos? Porque son divertidos. Os mojáis, os refrescáis, os divertidáis, hacéis cosas en equipo, ¿no? ¿Todos sois del viejo equipo? Sí. ¿Os conocéis? Sí. Esperemos ganar. Nos salimos, ¿no? Que va a entrar el siguiente equipo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La gente me dice que hasta un ciego puede verla. This girl is like, oh my God. Mira, mira a esta chica hasta que quema. The baddest girl in town. The baddest girl in town. Mientras cuatro equipos se encuentran justamente dentro de la zona habilitada para el desarrollo de los juegos populares, el resto está esperando para poder entrar, ¿no? Sí, sí. ¿Os aburrí un poco mientras tanto o vais preparando las técnicas para emplear en los juegos? Esto es fácil. ¿Sí? ¿Tenéis ya más o menos sabido cómo vais a participar y qué es lo que vais a hacer para llevarlo en los puntos? Sí, yo coge el globo y pegárselo. Eso es lo de los camareros, ¿no? Pues yo tirarlo a una bolsa. ¿Y tú? ¿Cómo piensas hacerlo para ganar? Yo, yo para tirar pelotas en la piscina. A ver, ¿qué os parecen los juegos populares? Los estáis viendo ahora mismo de fuera, todavía no estoy participando. ¿Pero qué os parecen? ¿Cómo son? Guay, guay. Pero a mí no me gustan más. Porque son las fiestas del agua, pero estos os sirven para divertir, ¿no? A mí no me gusta la fiesta un poquito del agua porque me empapo. Te empapas aquí, te empapas menos, ¿no? Los juegos populares no era de jugar. A la comba, a la gallita ciega, pero también se trata de jugar en equipo con cosas que solemos tener en casa y que nos cuestan apenas dinero, como los vasos o los globos de agua. ¿Cuál es el juego que más os está gustando, de momento? Yo, 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 yo. El de las camisetas, ¿no? Ah, no, era a mí este, a mí este. Ah, el del camarero. Que tengáis suerte y que os lo paséis muy bien cuando entréis. Vale. Los soldados saludan. ¡Firme! ¡Firme! ¡Miquel! ¡Saéb! ¡Seguió con trama! ¡Volestad! ¡Rampanfira! ¡Volestad! Yo quisiera ponerte tu loca, yo quisiera morderte la boca y decirte cositas tan sexy que yo sé cómo a ti te sofocan. Yo quisiera ponerte tu loca, yo quisiera morderte la boca y decirte cositas tan sexy que yo sé cómo a ti te sofocan. Poder prender el fuego de tu piel, abrazadora con besos que alcínanme. Tú y yo solos en mi habitación, sexy lady teniendo el control. ¡Rampanfira! ¡Rampanfira! Una vez los ocho equipos inscritos con más de un centenar de menores participantes han pasado por los distintos juegos que se han venido celebrando aquí en la Plaza Amarilla, finaliza esta jornada de juego, como no podía ser de otro modo, con una batalla de globos de agua. Va a ser una guerra en la que sí que tienen claro nuestros menores que además de pasárselo bien van a disfrutar y darse un remojón. Uno de los primeros remojones de estas fiestas patronales. Nosotros, por motivos de seguridad, nos salimos fuera de esta zona habilitada para los juegos y disfrutamos y vemos desde lo lejos cómo se lo pasan nuestros pequeños con esta particular guerra de los globos de agua. ¡Suéltate mamita, ven por favor! ¡Que esta noche bailamos tú y yo! ¡Terminaremos haciendo el amor! ¡Suéltos estamos tú y yo! ¡Sé mi show con mi flow! ¡Sigue low! ¡Te entrego tú mi demo! ¡Cóge low! ¡Vacíla low! ¡Dale slow! ¡Rampanfira! 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 ¡Cuando los generales llegan! ¡Los soldados saludan! ¡Firme! 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 Me lleva derechito hasta su habitación